de las generaciones. La generación que puede informarse a través de Twitter, a través de Facebook, que tiene todo a un solo clic de distancia, que recibe información hoy desde Estados Unidos, mañana la puede recibir desde Rusia, pasado mañana puede ver un titular del Reino Unido, posteriormente puede ver dos trinos de los indignados en Colombia y puede hacer con todo eso un pequeño panorama de lo que sucede en el mundo. Y si no entiende algo, pues no tiene que dirigirse a lo que hacía antes de escuchar un programa de radio de análisis o ver un programa de televisión de entrevistas o ir a buscar después de los clasificados toda la sección de editoriales, sino que simplemente en Google digita el término de búsqueda y hay un montón de personas con las que pueda hacer un pequeño panorama de lo que sucede alrededor de su pequeño mundo. Estás muy analítico, Sebastián, pero déjame decirte que yo creo que hay ciertas cosas que generaciones como las de ahora, incluso generaciones como las mías, que ya estamos conectados todo el tiempo, hemos ido perdiendo. Por ejemplo, ya lo hemos hablado aquí en Versión Beta, nuestra capacidad de memorizar definitivamente ha disminuido muchísimo. Pero ¿para qué memorizar? Ya todo está en los dispositivos. Pero la memoria y esa facultad del ser humano hace que nuestro cerebro trabaje y que se potencie en otras cosas. Hay que analizar más y aprender menos de memoria. Eso, por ejemplo, Sebastián, es una de las cosas que hemos ido perdiendo. Otra cosa que yo creo es que concentrarnos es cada vez más difícil. Ya no somos capaces de estar en una sola tarea porque nuestro famoso multitasking, que nos permite tener 20 ventanas abiertas, el celular en la mano y una libreta al otro lado, hacen que estemos en todos lados y que en últimas no estemos en ningún lado. Y otra cosa es que a veces yo creería que no leemos tanto como antes y que aprendimos de alguna forma a leer como muy por encima y a profundizar poco. Pero es que las cosas son diferentes ahora. O sea, si vamos a ver los nativos digitales, ellos obviamente nacieron en un momento donde la información se estaba transformando, donde ya estábamos pasando de los libros tradicionales a este tipo de dispositivos. Y adicional, con esa entrada de nuevas fuentes de información, pudimos ver que las personas, como vos estabas diciendo, pues claro, tienen muchas fuentes de información, son multitasking, están memorizando menos, pero están analizando más. ¿Qué les permite eso? Entender el mundo de una manera diferente. Y además, esas nuevas generaciones, si bien leen menos, pueden tener mayor capacidad para enfrentar cualquier tipo de situación del mundo, porque ya lo que sucede no solo pasa en la esquina, como pasaba antes. O sea, que a uno le estaba afectando, por ejemplo, cualquier tipo de situación únicamente por lo que pasaba dentro de la ciudad, sino cualquier cosa que pasa en el mundo puede afectarlo a uno. Por ejemplo, que el terremoto de Ecuador, si nosotros tenemos en algún momento negociaciones como país o como compañía con ese lugar, pues podrían verse afectados. Antes, eso no era muy común que pasara. Y eso obviamente tiene que ver con las diferentes fuentes de información y las diferentes formas de consumo que nosotros tenemos de los medios hoy en día. Sebas, yo estoy de acuerdo en que ha traído muchísimas ventajas. Eso nadie lo va a negar, pues, ni por más tonto que fuera. ¿Y entonces, para qué estamos hablando de esto? Bienvenidos a estos... Yo creo... No, hombre, un momentico. Yo creo, Sebas, que también es importante hacer la reflexión desde el otro lado. Y es que eso puede ser una ilusión, mi querido amigo. Creemos que estamos más informados que en cualquier otro momento histórico y a veces estamos más desinformados realmente que cualquier otra cosa. Por ejemplo, leemos todo el día noticias y en la noche ya se nos olvidó qué fue lo que nos impactó, lo que leímos. Y otra de las cosas, Sebas, que a veces es muy peligrosa, es que ya ni siquiera sabemos diferenciar la información, que es verdadera de la falsa, por el exceso de información que tenemos en las redes sociales. Tienes razón, pero hay otra parte que es positiva y que de pronto estás pasando por alto y es que ahora tenemos mayor posibilidad de acceder a la información. Antes la información era un privilegio de unos pocos, de aquellos que tenían plata para poder pagar un sistema de cable y ver las noticias internacionales, que tenían de pronto el tiempo para poder escuchar un programa de radio que le contara en diferentes microcápsulas qué estaba sucediendo en el mundo y también que pudiera sentarse a leer un periódico. Hoy en día podemos seguir en redes sociales a través de un dispositivo móvil, incluso a través de un computador, qué es lo que está sucediendo a unos precios muy bajitos. Ya la información se masificó. Cualquiera puede leer información, cualquiera puede producir su propia información y cualquiera puede sentarse a hacer análisis de lo que está sucediendo en su entorno y las personas que están en diferentes entornos pueden también opinar sobre lo que sucede con un usuario que está produciendo contenidos. A eso es lo que llamamos la información local, es decir, que lo que está en nuestro entorno se puede volver un tema importante para todo lo global. Sebas, pero yo creo que a veces esa ilusión o esa sensación como de poder que nos da ese acceso a toda la información no termina siendo tan beneficioso. Creemos que porque tenemos muchísima información vamos a poder lograr grandes cambios en lo social, en lo político, en lo económico y al final no termina pasando nada. A ver, hay un tema con eso y que podríamos analizar con la palabra desinformación, que de pronto es como tu gran temor. Según la gente de la RAE hay como dos análisis o dos visualizaciones que podríamos tener alrededor de esa palabra. La primera es que desinformación es dar información intencionadamente manipulada al servicio de ciertos fines y segundo, dar información insuficiente u omitirla. Mira que nada tiene que ver con esa desinformación que vos estás diciendo de abundancia de información donde la gente se pierde entre una diversidad de fuentes o dentro de lo que tienen que decir de este es verdad o esto es falso o diferentes ópticas que tienen. Incluso, según la RAE, la desinformación es intencionada y manipulada desde terceros, llámese un grupo económico, político o casa periodística. Es más, ¿qué sería del mundo hoy en día sin la construcción de las wikis? O sea, sin que la gente pudiera construir su propia información en conjunto. Aunque la RAE no lo diga, mi querido amigo, y respeto muchísimo a la RAE y he aprendido grandes cosas de ellos, la desinformación también está en el tema de la saturación y del ruido de información, Sebastián, y sí lo dice la Wikipedia. Se llama sobrecarga informática infoxicación o infobesidad y se refiere precisamente al estado de contar con demasiada información para tomar una decisión que hace, Sebas, o que no sepamos en últimas qué es real y qué no, a qué hacerle caso, o lo que es peor, a que nos volvamos unos ciudadanos apáticos donde tenemos tanta información que al final nada nos importa. A ver, un momento. ¿Quién determina si un ciudadano está bien informado o no? O sea, eso es una vaina muy subjetiva. Ya tenemos un montón de información, tenemos un montón de fuentes donde el ciudadano escoge qué es lo que quiere para estar informado y cuáles son las noticias que podrían estar afectándole su entorno. Sin embargo, hay otro punto donde nosotros podríamos mirar que los medios tradicionales lo que están haciendo es dar información sin hacer una jerarquía de las mismas y adicional, muchas de esas notas son mezcladas con noticias superfluas. Es decir, que son noticias por encimita donde podemos mezclar un tema super duro económico con una noticia de entretenimiento para poder hacer el noticiero o ese tipo de contenidos un poco más agradables a la visión del ser humano o a la visión del ciudadano. Igual, cualquier tipo de esas noticias tan superficiales o tan profundas pueden hacer un tipo de... ¿Cómo lo digo? Un tipo de afección o un tipo de cambio dentro de lo que está sucediendo con el individuo. A ver, pero es que vamos por parte de Sebastián. Primero, ese tema de la desinformación, eso no es nuevo, ni es solamente ahora porque tengamos las redes sociales. Eso ha existido siempre. Si usted cree que por ver un noticiero va a estar informado de lo que pasa en un contexto, pues está muy equivocado. Porque no se nos puede olvidar que históricamente no todos, pero sí muchos medios, han sido dominados por ciertas élites que deciden en últimas qué es lo que se informa y qué es lo que no. Y tener al pueblo desinformado también ha sido una táctica, Sebas, de mantener quietas y dominadas a las masas. Bueno, claro, ahí hay una neblina de la información donde lo que hace es montar una humareda, dar cierto tipo de noticias y como ya estás diciendo, los medios tradicionales en algunos casos lo que hacen es beneficiar a su grupo económico o beneficiar al político que tiene más cercano. Incluso hay una frase, abro comillas, que dice la neblina de la información puede debilitar el conocimiento, que es lo que afirmó hace unos años el historiador estadounidense DJ Borstein, quien además dijo que el conocimiento se ha convertido en una mercancía y su alcance se limita por la capacidad de comprar y vender. Avanzamos hacia el dominio de un régimen de apropiación privada del conocimiento. Si vamos a citar teóricos tesos, pues yo también tengo el mío, mi querido amigo, ¿no? Chomsky, bastante fuerte y un poco radical con este tema, dice, abro comillas, a las masas se les dejará la información banal, fútil e intrascendente para que la clase que razona establezca ilusiones necesarias, como la democracia, el derecho a la información, etc. Y para que el rebaño desconcertado no se vea aturdido por la complejidad de los problemas reales, que además tampoco sabría cómo resolver. El objetivo es mantenemos apartados de las cuestiones reales y aplastar cualquier intento de organización y establecimiento de vínculos afectivos. Para dejar de filosofar, aterricemos el cuento. O sea, lo que estamos tratando de decir es que vivimos en una época privilegiada donde usted, desde su casa, puede escoger cuáles son las fuentes que quiere que lo informen, desde el periódico amarillista o desde el portal que lanza cualquier tipo de noticias hasta un medio que hace un análisis profundo. ¿Cuál es la verdadera importancia de esta generación que tenemos ahora? Que sepan utilizar las herramientas, que sepan a quién creerle y finalmente que utilicen las noticias no sólo para hablar o echarse un cuento cuando se está tomando un café, sino también para tomar algún tipo de decisiones y para saber qué es lo que está sucediendo realmente dentro del entorno que lo está rodeando justo en ese preciso instante. Y para que aprendamos un poco a reflexionar, a cuestionar, a criticar y sobre todo a quitarnos esa venda de los ojos, le damos la bienvenida hoy en Versión Beta. Estos son nuestros titulares de hoy. Hoy en Versión Beta, en tiempos donde abunda la información pero escasean las ideas, veremos... Una empresa que trabaja con energía solar nos contará su experiencia en vivo y en directo. Coja lápiz y papel porque veremos cómo se hace un tocadiscos casero. Y en nuestra actividad viral le recordamos y le recomendamos un sitio para convertir las instantáneas de Instagram en un libro para colorear, un video lleno de auroras boreales y el futuro de la realidad virtual. No se mueva a Versión Beta porque luego de esta pequeña pausa le vamos a mostrar cómo las energías alternativas están tomando espacio no sólo en las grandes empresas sino también en cada uno de los hogares y también cómo algunas aplicaciones pueden ayudarle a facilitar ese proceso del cambio de la energía tradicional algunas energías alternativas. Recuerden que hasta el próximo 29 de abril tiene plazo para pagar su impuesto vehicular con el 10% de descuento en www.vehiculosantioquia.com Recuerden, hasta el próximo 29 de abril usted tiene plazo... Sebas, perdón, otra vez, por favor vuélvenos a recordar cómo es el tema de... Ah, está sin micrófono Se quedó sin micrófono Sebastián En fin, ahí está ahorita le volvemos a hacer el recorderis del impuesto de su vehículo Hoy vamos a hablar, Sebas Cristina, me escuchas Yo sí, no sé si la gente en la casa te está escuchando Sebas, vaya, salgase Bien pueda Yo entro a la invitada Hágale con confianza No lo vamos a echar, tranquilo Les estaba contando que el tema de las energías renovables es uno de esos temas importantísimos que los seres humanos debemos repasar y revisar cada vez más Estamos atravesando momentos bastante difíciles Nuestro planeta está bastante maltratado y siempre vamos caminando, mirando hacia el suelo tratando de encontrar petróleo y haciendo daños que lamentablemente nuestro planeta nos va a cobrar tarde o temprano Se nos olvida a veces que tenemos una fuente de energía importantísima que es el sol Hoy vamos a hablar precisamente con nuestra invitada aquí en versión beta Está con nosotros Gloria Estela Restrepo Gloria, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Muy bien, ¿y a ti? Bien ¿Cómo va todo Gloria? Síguete, estás en tu casa por allí Tenemos tu puesto listo con tu computadora A ver, yo me voy a sentar por aquí Gloria, empecemos a hablar un poquito primero de ese tema de las energías renovables Alrededor de eso hay bastantes mitos Se dice que son muy costosas Que no es tan fácil que podamos abastecer a mucha gente con ellas ¿Qué hay de real y qué hay de falso en ese tema? Bueno, lo cierto es que son costosas Igual como cualquier otra energía Lo que pasa es que el usufructo puede ser tal y es tan benéfico que el costo no es para tenerlo en cuenta, digámoslo así Si estamos en este momento en un tema de que queremos cuidar el planeta no podemos esperar de que el remedio para cuidarlo sea una solución relativamente económica Entonces, ahí verdaderamente yo pienso que habría que mediar La realidad es que no es la utilización de estas energías renovables por ejemplo la solar no es de un tipo económico fácil, barato, digámoslo así pero el beneficio que tiene por el tema que estamos viviendo en este momento con respecto a los recursos, a la tierra todo el problema que estamos viviendo de la contaminación, etc. paga paga cualquier desembolso o cualquier, digamos Inversión, eso es una inversión es una inversión Gloria, hablemos de la energía solar fotovoltaica ¿Qué es y en qué se diferencia de la energía solar clásica de la que hemos escuchado siempre? Sí, lo que pasa es que el sol de todas maneras es el padre de nuestra energía y hay una energía, el sol nos trae mucho tipo de energía y dentro de las energías que más se han trabajado con respecto al sol con seguridad que después la ciencia descubrirá otras está la energía solar térmica y la energía solar fotovoltaica la energía solar térmica es que aprovechamos del sol el calor su capacidad térmica para unos procesos sobre todo procesos de calentamiento porque en esos procesos de calentamiento si por ejemplo no se hicieran así habría que hacerlos con energía eléctrica u otro tipo de energía pero sobre todo en últimas desembocaría en la energía eléctrica para poder hacer el calentamiento de determinada materia en cambio la energía solar fotovoltaica lo que hace es que aprovechemos la capacidad lumínica que tiene el sol para excitar unas partículas en las placas fotovoltaicas y que después nos generen electricidad entonces en últimas lo que se puede concluir es que la energía solar fotovoltaica lo que no se entrega es energía eléctrica desde su capacidad solar a través de un dispositivo que sí el hombre fue el que se lo inventó y como estamos en Colombia con este tema de las energías renovables estamos todavía empezando la investigación hay gente que por temas políticos y económicos definitivamente no quiere que esta sea la forma de abastecer la electricidad del país verdaderamente en América Latina no solamente en Colombia sino que en América Latina estamos un poco quedados en este tema Estados Unidos, inclusive en Chile ha habido unas buenas apropiaciones ya del tema solar Europa ha estado muy avanzada pero yo pienso que también eso viene acompañado de otros elementos que no son solamente la situación geográfica sino también otros elementos de tipo político y económico que había en las diferentes geografías en los diferentes países por ejemplo la escasez de agua en Europa hace que ellos hayan tenido además que invertir mucho en investigación y en ver nuevas opciones para su generación de energía en cambio aquí siempre hemos estado ricos con ese preciado recurso que tenemos entonces la necesidad hace que uno busque unas nuevas alternativas y aquí no nos pasa eso correcto además verdaderamente nuestros países no invierten tanto en investigación y desarrollo como para llegar a sus estándares altos que se necesitaba llegar para poder hacer de la energía solar fotovoltaica una energía no tan costosa entonces ahora que sucede ahora ya después de que este tema se ha experimentado se ha vivido y se ha depurado mucho en otros países que si le han invertido mucho en la investigación y en generar y desarrollar una tecnología que nos permita que ahora esos elementos sean más favorables pues yo creo que llega en buena hora a nuestro continente y más especial a Colombia unos precios más económicos que los que por los que tuvieron que pagar antes las otras culturas que comenzaron con el tema entonces nosotros yo creo que estamos en el punto de recoger sobre la experiencia ajena ya que en cuanto Colombia haya ahondado o no pues ha habido experiencias aquí grandes como se ha hablado del éxito de Barranquilla que ha sido una experiencia muy grande en la instalación solar también en Cali hay algunos complejos ya solares y en algunas otras partes que algunas empresas hayan hecho pero es tímida hubo el año pasado cuando estuvo físico cuando hubo mucho sector energético en movimiento hubo un apremio porque además hubo una ley que se sancionó y creímos creímos que eso iba a salir más rápido pero en este momento yo siento que el sector que está interesado en explotar y darle fuerte a esta parte de instalaciones solares está como con respiración esperando uno aquí hay una legislación más favorable ahora por ejemplo bajo el dólar entonces en ese tema es bueno para los importadores porque sería el momento más preciso para poder hacer unas importaciones más favorables pero de todas maneras todavía falta que haya más apoyo gubernamental porque es que definitivamente hay un elemento que se tiene que trabajar desde las instancias del gobierno para poder liberar mucho más esa economía porque cuando esa economía llegue es una economía para muchos claro porque la investigación está tú viniste precisamente a mostrarnos un software vamos organizando aquí Estela por favor Sebastián bienvenido a Versión Beta ¿cómo estás? muy bien estamos desde el inicio del programa cosa impresionante hola Gloria te presento te tenía que saludar hace 10 minutos mucho gusto bueno contanos un poquito Gloria yo te estoy diciendo Estela Gloria y vas a perdonar yo cambio aquí los nombres cada 3 segundos Gloria contanos un poquito sobre este software ¿qué es? ¿qué hace? ¿quiénes lo desarrollaron? bueno primero como dices por decir el software se llama Arkelios es un producto de un consorcio hispano-francés ya en Europa han tenido mucha experiencia pues al tema y es un apoyo que da la ingeniería de sistemas a esta a esta nueva economía y a este nuevo que hacer en instalaciones en instalaciones solares ¿qué hacen? a ver para hay una cosa que es importante entender que es que la generación solar es un producto que se deriva de un fenómeno físico entonces ahí hay agentes y hay otros factores hay muchos factores que influyen en el momento de poder determinar y poder saber y poder cuantificar más bien cuánta energía voy a poder aprovechar y en qué término voy a poder aprovechar esa energía entonces en vista de todos los factores que hay que hacer igualmente habrá quienes puedan hacer los cálculos manual pero la calculadora podría tener un funcional manual pero para eso ya en vista de que son cosas que se repiten y se repiten para eso es que llegan los sistemas Gloria tenemos ahí el software abierto podríamos ir como mostrando qué es lo que hace o sea cuáles son las funcionalidades principales y cómo podría eso ayudar me imagino que una persona del común en el caso de utilizar energías alternativas a ver aquí yo pienso que hay que darle claridad a los espectadores por ejemplo si se desea hacer un pequeño complejo solar en la finca el señor quiere colocar unos cuatro panes solares y extractar de ahí alguna energía no se justifica ok pero también a eso quiero hacer la acotación que se está pensando y en muchas ocasiones se está viendo eso como muy deportivo verdaderamente el tema que pareciera magia porque llega el sol y ahí mismo la energía eléctrica aunque sea así tan fácil que pareciera el aprovechamiento de eso debe estar en medio de también un entorno de seguridad porque igualmente es energía eléctrica y es como si cualquier persona pudiera hacer una instalación eléctrica que no debe ser entonces entonces ya cuando llegan proyectos donde más grandes una industria por ejemplo que quiere aprovechar su techo o se desea hacer un generador solar porque se quiere hacer un generador solar no posiblemente tan grande con el aprovechamiento de energía como una generación hidráulica pero si puede generar un megavatio etcétera o más o sea ya un software como este me permite pues permite mucho tampoco quiero decir que si por ejemplo hay un señor que en una finca quiere aprovechar un área y desea hacer su proyecto para saber cuánto le podría de cuánto se podría beneficiar con respecto a la energía que le entrega el sol el software pues permite eso además hay otra cosa que es muy importante y es que el estudiante o quienes se están preparando en el tema deben también saber cómo las herramientas informáticas pueden afectar y mejorar el desempeño hay una cosa que es muy importante y es el estudio técnico cuando se va a hacer un proyecto y muchas veces ese estudio técnico queda corto porque nos falta una herramienta ágil que permita que el estudio técnico unos valores pues muy predeciles y muy exactos ok hagamos un ejemplo ahí en el software Gloria y nos vas contando qué vas haciendo entonces yo traía uno nuestra herramienta funciona bajo tres módulos uno que es unido a un sketchup un plugin con sketchup que en este momento yo la máquina no la tengo en sketchup pero hice el proyecto y lo importé acá ok y nos permite hacer ese módulo unas simulaciones con respecto a las sombras porque en ese tipo de proyectos el efecto que tengan las sombras sobre el panel solar influye mucho en la producción de la energía entonces hay factores claves uno dónde va a estar ubicado el generador solar que queremos porque dependiendo dónde va a estar ubicado la altitud las coordenadas la tierra pues entonces será el porcentaje de radiación y otros factores pues para trabajar ahí entonces yo tomé esta zona de acá al techo de de Ruta E que es donde estamos el complejo de innovación exactamente esa pues es la ubicación el software permite hacer una ubicación geográfica y para poder determinar con la longitud y la latitud cómo es el aspecto de radiación durante todo el año aquí podemos ver los diferentes meses y también está la radiación total la directa y la difusa o sea Gloria que eso podría decirme qué cantidad de energía puedo yo aprovechar en enero febrero marzo en qué mes voy a tener más en qué mes voy a tener un poco menos para saber no sólo si vale la pena poner algo aquí en la terraza sino cómo organizo yo la energía que vaya a consumir por ejemplo en un año de cuenta de unos paneles correcto pero este primer espacio no es la energía eléctrica que produce sino que la radiación solar perfecto esa radiación solar que hay una radiación directa y otra que es difusa digamos así entonces esa sí produce la energía eléctrica el software nos permite entonces mostrar lo de la radiación eléctrica la radiación del sol perdón y también la generación eléctrica y con base en eso y ahí sí hacer el aprovechamiento del que hablás el software da diferentes curvas cómo es el tema de las sombras cuál es la producción la ubicación del sol entonces da diferentes parámetros que no cabe en este momento detallar cada uno para poder seguir en la ubicación óptima dependiendo de dónde esté geográficamente con respecto al ecuador eso sería decir que deberíamos estar en un ángulo de 33 grados para poder recibir óptimamente los rayos del sol correcto ok aquí aquí en este lugar correcto si hubiera otra ubicación entonces el programa arrojaría otro óptimo y también haría el cálculo si de pronto uno quiere cambiar ese óptimo por otro y yo le puedo decir por ejemplo tengo un consumo de luces de estudio y de cámaras y de todo un equipo de producción de televisión y eso se me da tantos megawatts por hora al mes con eso él me podría decir listo usted necesita tantos paneles solares o cómo podría hacer ese tipo de cálculo de paneles solares que podría llegar a necesitar sí un momento entonces primero tenemos la radiación esa radiación en el otro software que les mencionaba entonces nos permite hacer una distribución de cómo van a estar esos paneles solares este software nos permite después de traer cómo hacer la distribución de los paneles solares porque los paneles solares hay que conectarlos y después llevarlos a un equipo inversor que va a ver el panel solar genera una energía de tipo continuo que llamamos corriente directa o corriente continuo pero en general los electrodomésticos de las casas son en corriente alterna entonces necesita un equipo electrónico que coge la corriente continua que sea como un puente digamoslo así y pueda alimentar ok esta conformación de los paneles el software nos permite sacar mucha información de cómo es el comportamiento dependiendo del ramal que yo quiera estudiar y analizar bueno después de eso y decirnos cuántos cuántos paneles solares van a ir conectados en serie y cómo van a entrar al inversor que él da también automáticamente eso y si de pronto se desea escoger el panel solar los inversores de una manera manual también lo deja entonces ya él me arroja cuál es la producción de energía por meses con esta producción de energía en kilovatios con esa yo sí puedo saber el tema del consumo de energía entonces entonces qué hay después hay una parte dentro del software que me permite que me permite colocar cada uno de los elementos que habrían en la instalación y determinar una curva de carga por el elemento entonces en la curva de carga yo puedo perdón este está en inglés se lo voy a pasar a español él también para que nos quede más fácil entenderlo sí y también que quien lo mire mire con más facilidad entonces uno puede la persona que está trabajando el software puede puede colocar puede hacer el compendio de todos los equipos eléctricos que vayan a estar y la curva de carga la curva de carga significa en el día cuando va a estar consumiendo máximo cuando puede que esté apagado y el software después ¿qué hace? coge todas las curvas de carga de todos los electrodomésticos y le saca una curva de carga total y ya con esa curva de carga total que es lo que vemos acá 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 sí esto lo hace para todo el año pero yo puedo acotar el tiempo que quiera el tiempo y entonces yo ya veo cuál es el comportamiento edito el perfil si quiero y puedo cambiarlo lo puedo el perfil lo puedo hacer o por los días laborales o por el fin de semana o por todos los días wow porque 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 no todos los electrodomésticos están conectados en los mismos periodos todo el tiempo la energía perdón con la energía que yo no utilice la restante por ejemplo se podría almacenar en baterías o esa energía que al final se pierde no entonces muy bien entonces el software también nos permite trabajar el tema de las baterías entonces uno le puede colocar si lo va a utilizar en almacenamiento porque la instalación puede ser para autoconsumo y almacenar en baterías para después volverlo a consumir cuando no haya energía solar o puede ser por ejemplo para conectarlo en red con grid que llamamos en este momento todavía no está regulada la conexión en red el software nos permite colocar por ejemplo la batería que se va a utilizar el tipo de batería porque la marca de la batería es el fabricante digamos pero el tipo de batería porque hay un factor muy importante que son los kilomperios los amperios hora el número de baterías en serie y las baterías en cadena para que después de que se calcula todo eso nos da estos datos que son muy importantes la producción la necesidad de potencia que las tenemos dependiendo de los electrodomésticos que conectamos el autoconsumo el exceso de producción que podamos tener o el déficit de producción y el uso de batería entonces todo esto nos lo coloca en la gráfica que nos permitirá ver eso que decís vos de cómo es el comportamiento de las baterías en las distintas horas porque ahí podemos ver por ejemplo enero 2 en las horas 20 tantos kilovatios Gloria tú mencionabas ahorita una cosa importante y es el asunto académico de este software es un software que ustedes están implementando precisamente para que los estudiantes puedan aprender un poco sobre estas mediciones pero como alguien que está ahí en la casa puede acceder a él cómo funciona o de dónde están ustedes trabajando en este software bueno este módulo que acabamos de hablar es el módulo de la producción energética hay otro módulo que también está dentro del programa que es del cálculo y dimensionamiento del proyecto solar porque tiene protecciones tiene que ver un tema de regulación de conductores etcétera entonces en vista de que es importante que también se prepare profesionales en el desempeño y en el trabajo de esta economía que ya digamos nos tiene encima nosotros tenemos un digamos una actividad especial para las universidades y los estudiantes de universidades centros tecnológicos y universidades y son licencias educativas que se pueden adquirir a través de la institución a un precio muy favorable de 35 euros por licencia lo puede conseguir la universidad o lo puede conseguir el estudiante de tal manera que el estudiante tenga en su computador o en la universidad en el servidor la licencia y la puede utilizar dentro de su plan de estudios y hacer sus proyectos pero es una licencia educativa recordemos entonces la página Gloria en la que se pueden poner en contacto con ustedes si la página es www.tradesoftware.com ahí también verán otras aplicaciones que tenemos para el sector eléctrico Gloria muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Versión Beta ahí les dejamos a ustedes el sitio para que ingresen y para que compren la licencia educativa y los invitamos a que se queden con nosotros porque luego de esta pequeña pausa le mostramos cómo se ven las auroras boreales en altísima definición ahora sí ¿cómo así que vas a hacer sonar un LP de la Fania además me vas a dañar un LP de la Fania por Dios un LP de la Fania de la Fania vamos a ver ¿de la qué? de la Fania vamos a ver primero cómo se hace o cuento primero la historia de esto vamos a ver primero cómo se hace nuestro equipo le explica a usted cómo se hace este tocadiscos que ya no es un tema de las dunas del desierto lo que usted ve dentro de eso no es tampoco superficies marcianas sino que es no, espere es que es para el otro lado perdóneme espere que es que yo yo debo hacer las veces aquí de micrófono porque si no nadie se va a dar cuenta que eso es real que suena ¡ay no! ¿lo vas a rayar? no lo voy a rayar venga, venga yo le ayudo con este yo le pese yo le voy a poner este por aquí ¡ay me da un sustoña! tienes que ponerle espere es que es al revés ya ¿cómo al revés? espere, espere espere que es que hay que acu... súbale póngalo suavemente 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 hágale pero más inclinado más inclinado ¿cómo más inclinado así? así ¡ay! ¡ay! no lo muevas ahorita estaba sonando mejor yo lo hago de una vez ahí lo tengo ¡ay sí! ahí estaba cambiando de canción a ver si trato de adivinar la canción que no ¡guau! ¡guau! ¡súper! claro pues que podemos dañar un LP ¿no? mira estas son las lineas en una perspectiva bastante cercana del LP hubiéramos traído un disco que funcionara a más velocidad no de música electrónica o algo así es que la afania me toca hacerlo muy lento ¿cómo se hace? la afania no es lenta vamos a ver cómo lo hizo nuestro equipo de cosas locas y cómo le enseñó a usted a hacerlo en su casa y mejor que nosotros definitivamente ¿cómo se hace? un tocadiscos casero para nuestro tocadiscos casero necesitamos un LP una hoja de cartulina una aguja cinta lápiz palos de madera y bandas elásticas para que nuestro tocadiscos funcione necesita un LP o un disco de vinilo que tiene en la superficie unos surcos en espiral los cuales son recorridos por la aguja de arriba a abajo y de izquierda a derecha según los microscópicos relieves valles y precipitaciones de cada uno en un tocadiscos de verdad la aguja mueve un imán ubicado entre un circuito de cobre que genera corrientes eléctricas que viajan hasta los amplificadores para convertirse así en música pero manos a la obra con nuestro tocadiscos primero pega la aguja en una de las esquinas de la cartulina enróllala en forma de cono luego pasa el lápiz por el orificio del LP asegúralo arriba y abajo con gomas elásticas y así estará listo para sonar ubica la aguja en uno de los surcos del LP y dale vueltas hasta que empieces a escucharlo a través del cono de cartulina o si no tienes cartulina puedes pegar la aguja de un palo y sostenerlo en los dientes tanto el cono como la boca hacen las veces de amplificador de las vibraciones de la aguja producidas por los surcos del disco y listo ahora prepárate para dañar discos de vinilo con este tocadiscos casero no los queremos asustar pero tengan cuidado donde y que compran cuando compran discos duros dicen que están utilizando barras de acero y memorias USB para venderle a usted un disco duro portátil de muy bajo costo solo es una amable recomendación para que usted verifique la calidad de los discos duros y esta es una especulación vía arroba anferas sigues intentando si logro saber que canción de la España es eres un éxito con tu tocadiscos manual es un proceso todo es un proceso pero les recomendamos que nos visiten en YouTube estamos como versión beta TV y ahí encontrarán el cómo se hace para que arme este pequeño tocadiscos nos vemos mañana a las 8 de la noche con más actualidad y tecnología esta es versión beta hacia atrás se escuchará la visita la visita la visita la visita la visita ¡Gracias!